Hola a todos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por uniros a la conferencia. La estoy grabando, luego ya le hago la edición y le pongo los muñequitos y corrijo los errores cuando me escucho a mí mismo. Y vamos a ver muy rápidamente, porque vamos a ver si aprovechamos lo que viene siendo los pases, ¿vale? Para ver fundamentalmente hoy tres cosas, podríamos decir. Uno, voy a mover esto a este lado, que no sé si se queda aquí pillado o no. ¿Estáis viendo la pantalla de PowerPoint? Sí, sí, perfecto. Para utilizar el SDR console con algunos otros softwares, por ejemplo, para decodificar los NOAA, para decodificar las telemetrías de los distintos satélites LEO, etcétera, requieres de algunos softwares adicionales, fundamentalmente puertos virtuales de audio, que te permiten hacer conexiones virtuales, conexiones de puerto serie en algún caso, por si necesitas comandar un equipo externo. Y luego, programas para decodificar fundamentalmente las señales de PSK o de FSK, que muchos satélites sabéis que transmite la telemetría en 4.800, 9.600 baudios, algunos de APRS, etcétera, ¿vale? Luego, ahora vamos a ver enseguida qué elementos incluye el módulo del SDR console para satélites, cómo configurar cosas que al principio, si no lo has hecho nunca, te das cuenta de que te metes en un lío y es muy sencillo, simplemente seleccionar correctamente el modo y el filtro. Y luego, tengo aquí, calculé ayer con otro programa, tenemos dos pases y podemos intentar a ver cómo funciona en directo, porque hay un pase del 73 y luego otro de un NOA como a las 8 o una cosa. Y luego después os quiero hablar de una cosa que lleva el programa también, el SDR console que se llama Signal History, que es muy útil porque te genera, va midiendo la intensidad de la señal que tú recibes, sea el ruido o sea la señal que tú estás viendo de una baliza, y te permite generar un fichero que luego a aquellos que les guste el X, te lo conozcan un poco, lo puedes tratar y te puedes hacer una medición, por ejemplo, del ruido solar cuando pasa por delante una parabólica o intentar medir el ruido que tienes alrededor del tuyo o la intensidad de la señal. Ahora lo tenéis ahí en el explorador web, con el null, inmodel emulator y tal. Sí, sí. Perfecto. Ahora estamos, ahora estamos. La otra que os decía era el software de Unión Zulu 7 Hotel Oscar, este tiene dos tipos de modems, podríamos decir, de distintas velocidades, los va actualizando con relativa frecuencia, la última actualización es del 2019, tienes el high speed, que este es el que se emplea para velocidades de 4.800, 9.600 y 19.200 y el normal, el sound modem 1.05, que este es para paquets, ¿vale? Veremos luego qué pinta tiene el del high speed para decodificar, por ejemplo, un CAS o todo eso. El high speed es el G3RUH, vamos, es el FSK modem. Sí, pero tiene más modos, aparte del G3RUH PSK modem. Tiene más opciones porque tiene FSK, Manchester tiene, bueno, el ruso, bueno, este radioaficionado ha hecho un programa muy chulo, ¿vale? Y luego tenemos el WX2XMG, que yo creo que ahora es el que casi todo el mundo usa, este está restaurado, podríamos decir, porque el diseñador original lo eliminó y alguien, no sé exactamente quién, recreó la web, por eso se llama Restored, restaurada, si aquí tienes la clave, etcétera, para poderlo poner a nivel profesional de forma gratuita y así tienes todas las capacidades del programa. Luego un programa, hay una web que yo creo que casi todo el mundo conoce, es la del TAKILO3 Whisky Nancy, que es una biblia fantástica para saber cuáles son los satélites que hay en marcha en este momento, así como los detalles de los mismos en general, el link suele funcionar, a veces pues está despistado. Y también tiene luego en cada uno de ellos estos iconos del programa, que son decodificadores de telemetría que él ha hecho para ver los datos que se reciben a través de tramas keys, convertirlos en gráficos, ¿vale? Útil para ver los datos al final en realidad. Los FOX, este es en enlace, está puesto ahí, te bajas el fichero, los FOX son el 91, el 92, el 95 y otros dos que todavía no están activos, que no los han lanzado, el FOX 1, etcétera. Este tiene un sistema de modulación muy interesante, que si no ajustas bien los filtros de recepción en el SDR console no lo pillas. Y por último tenéis los dashboards para los FUQB, ¿no? Así por destacar, el JY, el J, el J, el Julio Toscarn 97, que manda ahí unas fotografías del desierto, etcétera, es de Jordania, muy curioso, y también audios, etcétera. Y luego en el 92, pero solo fue en Estados Unidos, mandaron fotografías que habían tomado con el satélite. Bueno, vamos ahora al SDR console, que ya lo tengo aquí abierto. Lo paro un segundo y voy a quitar esto de aquí abajo, es el signal history, luego os hablaré de él. Bueno, en el SDR console, como veíamos el otro día, una de las pantallas habituales es la pestaña View, donde veo qué módulos tengo conectados en esta identidad. Aquí solo tengo el external radio, que utilizamos el otro día para conectarlo con el transceiver, para transmitir el geoestacionario y vehículo. Vamos a añadirle el módulo de satélites. Igual que como se añaden estos, es lo mismo, select, vamos a quitar, si os parece, el del geoestacionario, y que no lo vamos a usar ahora, y vamos a buscar el módulo de satélites. Aceptar, me dice que tengo que reiniciar, reinicio nuevamente. Cierro un momento las radios, luego buscaremos la radio y entonces en View ya me sale el módulo de satélites, ¿de acuerdo? Lo arrancas y normalmente, vale, perfecto, ya está aquí. Cuando lo arrancas por primera vez, este es el aspecto, puedes jugar con las ventanas para darles, esta no sé, varía en altura. Os explico más o menos en qué es lo que lleva, ¿vale? Tienes aquí esta pantalla principal, que es la pantalla del pase donde puedes ver el footprint, luego veremos cómo añadimos satélites. Este lado de la derecha también tiene un mapa, dices, tienes lo mismo, aquí tienes la ISS y aquí tienes el 73, ¿vale? Este sería el que pondríamos en seguimiento, esta es como el preview de cuál va a ser el pase. Aquí tenemos el lado 73 y un deslizador. El deslizador lo que te permite, si funciona, vale. Si te enseña el pase, ¿pero qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, que no le he dicho ni dónde estoy ni quién soy, ¿vale? Por eso está esto puesto así. Botones que tiene desde lo que es el Home. Primero es habilitar el seguimiento, es decir, poner el seguimiento Doppler y lo otro es fijar tu localización. Pues vamos a Home, le dices la principal, mi altura es 680, esto está puesto, aceptar. Pues debería verse aquí. Ok, perfecto. La ha cogido del otro y yo ya tengo puesto, ¿vale? En otra instancia. Esta es mi posición, mi latitud, mi longitud, la altura sobre el nivel del mar y cómo le llamo la localización, ¿de acuerdo? Bien, siguientes opciones que tengo. Me voy a opciones y con este botón de opciones puedo hacer bastantes cosas. Primero en el display, decidir el Home and Location, qué tipo de apariencia quiero del mapa. Pues tengo este que es el mapa clarito o le puedo poner el mapa a este otro o le puedo poner este otro. Tiene tres mapas, incluso si buscas hay un tipo de mapas que te permite añadirlo también. Si quiero ver el horario UTC o el horario local, yo lo tengo puesto en horario local. En Recording te permite, para que a veces con el pase no puedes estar o te lías y tal, te permite grabar los ficheros, un fichero WAV en formato WAV, pero en realidad es el dato de las señales EQ que estás recibiendo después de procesarla. Eso luego lo vuelves a meter en el programa y tú puedes decodificar con tranquilidad, probando distintos modems, etcétera, la señal. Porque intentar a veces hacerlo todo mientras vuela el satélite es un poco complicado, sobre todo si te enredas. Esto te permite grabar el pase, me refiero no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de todos los datos que has recibido en recepción, todo el ancho de banda que tengas establecido, te lo guarda en un fichero. Ojo con esto, porque esto se come disco duro como una locura, pero es útil sobre todo si quieres analizar señales que antes no sabrías decodificar o que no tienes el de codificar a tiempo. Con esto lo habilitas y luego aquí decides en qué carpeta la quieres guardar. Yo tengo una carpeta en un disco que está aquí en el ordenador solo para chorradas de estas de grabaciones y entonces... Aceptar. Espera, un segundo. Voy aquí. Que es L, IQ, SDR Consoles, IQ Records. Pues ya está. Lo dejo ahí y ya lo tengo habilitado. Para luego si lo quiero guardar. Satélites. La forma de organizar los satélites, podemos verla por aquí o podemos verla por las otras pestañas, porque como mucho ocurre en este programa, Simon pone las cosas en dos sitios a la vez. Uno es, favorito sería el equivalente a los grupos del SATPC32. Tú tienes distintos grupos, por ejemplo, activos. Tienes estos. Y aquí está toda la lista de satélites. Luego me diréis, ¿de dónde saca los keplerianos? Ahora os lo enseño. Y tú puedes hacer una lista con los que quieras. Por ejemplo, vamos a poner aquí el AO-73 para luego. Y así no tenemos mucho lío. Y vamos a poner... Teníamos el otro, era el 19. Ya lo tenemos. Así no tenemos demasiados satélites. Podemos quitar la Luna porque no la vamos a seguir. Este es el activo. ¿Quiero ver los de meteorológicos? Pues me puedo hacer una con los meteorológicos. Aquí filtro por el Meteor, por ejemplo. Meteor. Y tengo el M2 y el M22. Pues puedo meter el M2. El 16 no va. El Metop tampoco. El otro Metop tampoco. Y aquí me falta el 18. No va. El 18. Perfecto. Ya los tengo. Lo único que hago con esto es filtrar los que hay. Aquí te aparece la lista de todos los que tienen datos keplerianos. Y aquí los que tú has escogido para ese grupo. Si quieres crearte un grupo distinto, le das a grupos. El icono de la carpetita es, pues, nuevos lanzamientos. Por ejemplo, tal de las cosas que puede pasar. Es decir, no tienes nuevos lanzamientos. No tienes datos. Entonces, puedes crearte un fichero de texto. Y entonces, ahora aquí ya tendré un grupo que se llama nuevos lanzamientos. ¿Qué tienes? Perdón. Selecciono aquí nuevos lanzamientos. Y está vacío. Entonces, puedo buscar aquí. Pues, seguramente los que estén... El VCCA este, por ejemplo. Que no sé ni qué es. Puedes rellenarlo. O puedes utilizar, como veremos ahora, de dónde recoge los datos. Ficheros keplerianos hechos en formato de texto. ¿De acuerdo? ¿De dónde saca los datos? El programa nada más se inicia. El módulo nada más se inicia. Automáticamente se conecta con diversas webs. Que son las habituales. Y actualiza los datos keplerianos. Se bajan las copias de los ficheros TXT. ¿Vale? Este se conecta y baja el nasabare.txt de esta dirección de AMSAT. El Celestrack baja el amateur, el kubesat. Tú puedes luego decidir. No, esto no lo quiero. Porque ya tengo bastante con lo otro. Y lo único que hace es enredar. Si tiene dos datos, coge el más nuevo. Porque no todas estas páginas... Bueno, Celestrack sí que los actualiza. Creo que son cuatro o cinco veces al día. Pero nasabare creo que funciona una vez al día. Y si utilizas el nasaol, ese funciona uno cada semana. ¿Vale? Y como veréis aquí, yo puse aquí una dirección. Que es en una carpeta, que es un fichero. Es decir, si tienes un fichero TXT, por ejemplo, que lo coloqué aquí que me valiera para el SAT-C32, pero lo puedes poner en cualquier carpeta. Añadiendo una dirección, puedes buscar o una URL o buscar un fichero de texto. Entonces, buscas en tu ordenador cualquier fichero de texto que tenga formato de keplerianos de dos líneas de telemetría más el nombre arriba, lo marcas y lo conectas. ¿Vale? Os lo dejo para que juguéis esto, porque entrar en todos los detalles igual no merece la pena. ¿Cómo queremos que se actualice? Al inicio y cada 12 horas, por si lo dejas en el ordenador funcionando, más que nada por si hay cambios, o manual. Es decir, solo cuando entras en la página. Yo lo tengo al principio y cada 12 horas, o al principio, porque tampoco va a variar tanto la precisión ni muchísimo menos. El siguiente punto es Name Organizer. Muchas veces los satélites tenemos su número NORAD, el nombre que le dan, y otras veces el nombre por el que es conocido. El caso más claro ha sido el del RS44, que todo el mundo lo buscaba por RS44, no estaba, y tenía un nombre que se llama BRID o lo que sea. Al final lo que es único del satélite es el identificador NORAD, que son los cinco primeros dígitos. Con eso es fácil encontrarlo en Celestrack, etc. ¿Para qué sirve esto? Pues para encontrar un... Ese era, creo, el 44900... Este es, ¿vale? Con este yo le puedo hacer send names y ponerle varios nombres. ¿De acuerdo? Para añadirle nombres distintos a este satélite y que los puede garantizar. ¿Eso sería una bici, papá? Dime, hijo. Estatus. Esto te sirve para verificar... Escucha la bici ahora. Para verificar el estatus del programa, fundamentalmente el error. Lo que habla aquí es de que utiliza dos algoritmos para la evaluación de la trayectoria de los satélites, ¿vale? Utiliza el SGP4, que habla de la deformidad de la Tierra, cuán oblonga es. Es decir, al final no somos una esfera, somos más bien achatados por los polos, como bien sabéis, pues utiliza distintos metodos. No demasiado. Anuncios. Bueno, esto es como en el SATPC-32 y otros. Cuando viene el satélite, sale una vocecilla y te dice two minutes, dos minutes, dependiendo de cómo tengas puestos los idiomas, ¿vale? Doppler. Aquí con Doppler tú decides cuándo quieres que se ponga en marcha el Doppler. Que no haya ninguna corrección Doppler, que empiece la corrección al principio del pase y acabe al final del pase, que empiece solo al principio y se mantenga, es decir, por si te saltas a otro satélite, y cuánto tiempo has de añadir antes de que se inicie la vista o después de la vista. Para aquellos que tienen rotores, también lo puedes controlar desde aquí utilizando un programa intermedio porque fundamentalmente los controladores de rotores lo utilizan en el protocolo EasyCom o el GR-232. En este caso, este no controla directamente por puerto serie el controlador de rotor. Lo que hace es mandar un mensaje tipo DDE a través de Microsoft, a través del sistema de Windows, a otro programa, por ejemplo, el PST Rotator, es uno de los que funciona muy bien, etcétera, que transmite la posición, ¿de acuerdo? Ya sea en protocolo Nova o en protocolo Orbitron y luego el PST Rotator lo convierte en comando serie que lo manda al controlador. Por lo cual, si quieres utilizar o tienes algún programa de control de rotores como el PST Rotator, el ATX o RSV de 4TX, la mayoría de ellos aceptan estos protocolos de recepción de información que permiten después controlar las antenas. Y luego, por último, que lo ponen muchos sitios para saber cuántos puertos COM tienes en el ordenador. Pues que nada, para que te acuerdes si quieres saber en qué rotor estás. ¿Vale? ¿Clarito hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Sigamos. Luego, con este botón aquí en Show te muestra las cosas que te puedo enseñar. Una de ellas son los pases. Si lo quito, desaparece un trozo de la pantalla y lo único que tendría sería el control para un satélite. ¿Vale? La otra es si le pongo pases puedo determinar los satélites y se seleccionan con esto. Elevación mínima. No quiero ver satélites que tengan una elevación mínima de 5. O sea, una elevación mínima significa la máxima elevación en la que tiene el pase. Es decir, satélites que tengan un pase con una elevación por debajo de 5 no quiero ver el pase porque yo sé que por debajo de 5 no recibo porque tengo una montaña gigante a mi lado. ¿Vale? Yo los tengo puestos todos a cero para ver todos los pases que hay, el tiempo que quieres es tener la perspectiva de los pases 12, 24, 2 horas, la próxima media hora. ¿Vale? Este es el de la O73 de la 19.08 de antes. ¿Vale? O sea, que nos quedan exactamente 11 minutos y 25 segundos para tener el pase de la O73. y luego puedo seleccionar qué grupo de satélites quiero ver el pase y eso se hace con seleccionar. Puedo ver todos los de los datos y aquí puedo ver todos los satélites de los cuales tengo elementos keplerianos disponibles, ¿vale? En base a lo que he descargado y qué pases hay. Si le doy a All, pues ahora van a salir aquí una buena lista de satélites que puedo ver. Hay muchos de ellos, obviamente veo el Sol, está pasando al 19, por ejemplo, según esto. El 19 lo tenemos encima, ¿vale? Empezó a las 18.57. ¿Qué es lo que he hecho cuando he marcado el 19? Si os fijáis en esta parte de aquí arriba, hay toda una serie de nombres de satélites con el icono del satélite, ¿vale? Y cuando marco uno, no lo he puesto todavía en tracking, se ha señalado si está, pero aquí no están todos los que yo tengo en la lista. Aquí hay algunos que por defecto Simon te pone. Aquí es donde se guarda en cada una de estas carpetas la información de las frecuencias, tanto de transmisión como de recepción y en donde tenemos la posibilidad de organizarlo. Cuando tengo uno marcado le doy a organizar porque sale este recuadrito de aquí y aquí me dice qué frecuencia, primero me da, si quiero mirar la homepage, porque a veces es la Wikipedia o la página de la universidad de turno y luego aquí tengo la frecuencia que él ha puesto que es recepción, como se llama, voy a añadirle, voy a hacer la marco y le voy a decir editar para que veáis los campos que hay. Cada frecuencia le puedes poner un nombre, APT, la frecuencia en la que vamos a recibir, es decir, la frecuencia central del satélite, el modo y en este sentido os recomiendo en gran manera que para los NOAA y para las telemetrías busquéis el modo White FM y la razón es muy sencilla, el White FM no hace pre-énfasis ni desénfasis y te permite tener filtros que van desde 0 Hz hasta 40 o 50 Hz. Más allá de 48 kHz no puedes hacer el filtro, ¿vale? Pero sí que te permite filtros suficientemente anchos para poder recibir satélites meteorológicos que transmiten como con 30 kHz de ancho de banda o los NOAA, perdón, o los telemetrías que son en White FM, por ejemplo, en White FM los FSK en 4800 baudios de los KAS, los 9600 del FalconSat 3, etc. ¿vale? Y aquí le dices cuál es el ancho de banda que quieres, también puedes no ponerlo y él cogerá el que tenga en ese momento receptor por defecto. Y luego le dices, esta es la frecuencia de recepción y esta es la frecuencia que tú vas a ver en el centro de la pantalla. Puedes poner la misma o puedes poner la que tú quieras siempre y cuando después con el SPAN y aquí no están más menos, es decir, aquí sintonizaría en 137-100 y vamos a ver 100, es decir, tendremos 137-100 en el centro, 50 a la derecha y 50 a la izquierda, ¿de acuerdo? que quiero añadirle otra frecuencia, pues vuelvo a darle aquí y le vuelvo a añadir con otro nombre, con la misma frecuencia, etcétera. Una cosa que yo hago que yo quiero es mantener siempre el mismo centro ¿vale? y el SPAN suficiente porque si no lo que se pasa es que se te mueve toda la pantalla, ¿vale? ¿qué ocurre? Vamos a ver si el NOAA19 lo pillamos un segundito, solamente está llegando al máximo, si lo veis en la pante de la izquierda yo aquí tengo el pase desde el inicio, a ver si puedo verlo, si os fijáis me da todo el pase desde el inicio hasta el final, sé cuál va a ser el movimiento en azimut en la elevación, ¿de acuerdo? y aquí lo que me está dando es el dato exactamente en estos momentos está a 82 grados de azimut y 48. Vamos a pasar un segundo al receptor perdón es que tengo que hacerlo aquí lo voy a habilitar y lo voy a dar aquí al botón auto-apply y esto hace que cuando lo habilites automáticamente se ponga la frecuencia ¿vale? o si no le puedes dar a apt vamos a saltar un minuto voy a poner en marcha la radio con este doble ¿vale? ¿y por qué no va? amigo mío ¿y por qué no va? amigo mío ahora ahora como yo ya lo tengo conectado aquí tenéis el cable de audio yo tengo puesto este cable de audio puesto este cable de audio vale y está record ya está bueno pues lo podemos dejar aquí aquí es la frecuencia que yo he puesto se ha ido a la frecuencia se ha ido a la frecuencia central aquí tienes el span que yo he fijado y el 100 kilómetros si recordáis ¿de acuerdo? por lo cual es más menos 50 estoy en 137 100 y puedo ver desde 137 que está aquí abajo a 137 150 que estaría en este lado puedo variar el span durante la marcha sin problema porque él va a seguir controlando el la frecuencia del satélite sin ningún problema además esto y lo centro aquí con esto aquí tenéis la frecuencia central la variación Doppler esto es lo que Miguel va cambiando no cambia la frecuencia central y esta es la frecuencia del span que tengo puesto este es uno de los casos sencillos recibirlos NOAA porque como os he dicho White FM y 40 kHz lo puedes bajar a 30 pues he muteado a todos simplemente luego si queréis levantáis las manos etc. como os decía el otro día en el receptor tú puedes seleccionar distintas salidas de audio una vez has instalado el cable no lo voy a hacer pero es muy sencillo de instalar lo digo porque es que instalar el cable virtual de audio lleva a reiniciar el ordenador porque es un driver entonces nos quedaríamos sin la conexión de Zoom y tendréis que volveros a conectar es un poco pesado pero bueno si tenéis alguna experiencia de haber puesto el cable virtual es muy sencillo y si no seguir los pasos es simplemente ejecutar y automáticamente se crea un programa y lo único que tiene el cable virtual de audio es que es como cualquier otro dispositivo de audio de Windows por tanto lo puedes manipular a través del controlador de dispositivos mi recomendación es que lo pongáis dependiendo de la potencia del ordenador a 96.000 samples por segundo porque mucho más no merece la pena da lo mismo que sea 16 o 24 bits no va a haber gran diferencia ni para los programas ni para el oído a mi no me llega tanta diferencia y con eso os permite conectar conectar entre el SDR console incluso varios dispositivos a la vez eso sí que es una de las cosas buenas es decir tú tienes solo un cable pero no tienes que ir cambiando la entrada de los distintos programas porque el cable es el cable este cable que yo utilizo que es el cable que os he enseñado de esa web tiene una salida que la puedo tener conectada al WX tu MG como habéis visto la misma salida la puedo tener conectada al sound modem y la puedo tener conectada al espectra view y puedo abrir los tres programas que reciben esa información de datos de audio y los tres funcionan a la vez con la misma fuente pasan los datos desde un programa hasta otro y los receptores pueden ser varios todos configurados a la vez con el mismo cable y sin la necesidad de que tengas que parar un programa para arrancar otro al menos este te permite tener varios programas recibidos en el programa como os decía tenemos la pantalla esta que te muestra el pase cuando ocurre y en esta que puedes hacer una un preview o una previsión de cómo va a ser el pase ¿de acuerdo? para el sol etcétera puedes seleccionar el grupo de satélites por ejemplo antes habíamos visto los activos los nuevos lanzamientos que teníamos este que había puesto o sea te permite organizar para no verlos todos los que tienes en la base de datos y puedes ver muchos pero es un poco lío dices no me interesan solo quiero ver los meteorológicos cuando voy a tener los pases de los meteorológicos le doy ok y así tengo solo los pases de los meteorológicos en este lado izquierdo con esto lo puedo ir ajustando para que quede un poquito más estrecho etcétera aquí tengo los pases de las próximas 24 horas con una elevación máxima superior a cero o sea que pasan otro punto de aquí es lo que se llama tracker ¿vale? tracker lo que te da es una ventanita muy parecida a la que hay en muchos otros programas que te da a lo largo del tiempo como va a ser el pase la máxima elevación el rumbo que tiene y la altitud ¿vale? información que luego por otro lado está aquí ¿de acuerdo? una de las cosas más enredosas es que ocurre cuando tienes un satélite por ejemplo vamos a coger el Meteor M2 no lo vamos a sintonizar porque este tiene una dificultad el Meteor M2 manda fotografías en una resolución más alta que los NOA en un modo que es QPSK en modulación QPSK pero tiene un ancho de banda de 100 como de 90 kHz ¿de acuerdo? el programa yo al menos no lo he probado todavía y por tanto no lo recomiendo porque no lo he probado yo en el modo White FM del SR console no pasa la señal porque en el filtro más grande os he dicho que era de 48 kHz y esto necesita 90 y lo que no he probado es cuál es el efecto que esto tiene si lo utilizas con el modo de Broadcast FM que sí que tiene esos anchos de banda pero al final es mucho más práctico para utilizar este satélite utilizar el Sharp el SDR Sharp aunque sea solo para este satélite porque ya lleva el decodificador de QPSK incorporado etcétera y lo puedes automatizar yo este satélite no lo grabo o no lo sigo con este programa utilizo el SDR Sharp pero para los demás sí que uso ¿cómo añado satélites en esta cinta? es decir yo ahora voy aquí al M2 ¿vale? y resulta que no tengo las frecuencias ¿vale? porque no está en el set de los que me ha dado Simon ¿vale? ¿cómo hay que hacerlo? haces select y aquí están todos los que tienes en esta lista de arriba esta lista puede llegar al número que tú quieras ¿vale? le dices browse y ahora voy a buscar en mi base de datos que son todos de los que tengo telemetrías el Meteor Meteor M2 me va a salir Meteor M2 está activo es activo está en la lista lo añado y ya está en la lista de aquí y aquí ¡valá! ya tengo el icono del Meteor M2 ¿vale? ¿Meteor M2 tiene las frecuencias puestas? no ¿vale? hay una forma de importar a este programa todas las frecuencias como ocurre con el SATPC con el Doppler SQF no no se puede hacer automáticamente ni nada lo que podéis hacer es yo os pondré un enlace porque yo tengo como treinta y tantas hechas ¿vale? y a medida que las vaya poniendo las iré colocando ahí os voy a poner un enlace a mi GitHub donde voy a poneros todos los ficheros y donde hay que copiarlo ¿vale? por si lo queréis utilizar porque igual que el SATPC32 el SDR Console guarda todos los datos en el usuario AppDataRoaming ahora os enseño dónde está un segundo ¿veis mi explorador de Windows entero? entiendo ¿vale? está en este en esta ruta en usuario en mi caso es Fernade Fernández AppDataRoaming SDR de UV3 aquí tenéis en console y en cada identidad los mismos datos porque estas carpetas de identidades es lo que permite guardar la configuración de cada identidad distinta en la identidad 4 tienes una serie de cachés estos son copias que ha hecho de los datos keplerianos cuando los ha bajado pero con un número indescifrable y luego tienes espérate a ver dónde está sí el Meteor M2 estoy buscándolo porque lo ha debido poner en otro lado yo creo que los ha colocado en otro lado bueno yo os los explicaré en una en el 2 es donde los tengo me parece seguro aquí estos son los datos todos los datos de ficheros que yo he creado para distintos satélites ¿vale? cada uno de ellos va identificado con el NORAT entonces yo haré un zip de todo esto y os diré dónde tenéis que colocarlo para que ya los tengáis desde el principio si no habéis visto que la forma de añadir nuevos satélites es tan sencilla como buscarlo por ejemplo vamos a buscar el 92 que no está aquí tampoco en la lista pues AO92 lo marco lo selecciono lo añado listo y luego ya en el AO92 me busco la información y genero la frecuencia de recepción la frecuencia de transmisión y le puedo poner la información que yo deseo ¿de acuerdo? con este botón puedo determinar cuál es el footprint y quiero verlo en la visibilidad a 30 minutos es decir con esto me indica para que no se me quede en este mapa lleno de bolitas si le digo en los próximos 120 minutos pues me pone los footprints de todos los satélites que van a aparecer en las dos próximas horas quiero el texto en negro si os fijáis aquí el XW2F lo quiero en blanco pues dependiendo del mapa que tengas pues escógete el contraste más adecuado para el color de fondo ¿vale? yo normalmente pues con que tengas la visibilidad de la próxima hora puedes verlo si no esto se llena de bolitas y no ves nada ¿vale? repitiendo resumiendo en esta pantalla tengo el control del pase actual en esto la previsión de cuál va a ser el pase si yo lo pico solo una vez en este lado puedo aquí ver cómo va a ser la geometría de la huella en el pase ¿vale? si lo pico dos veces automáticamente lo traslado a un pase que quiero ejecutar con lo cual yo puedo estar aquí ejecutando un pase y recibiéndolo y aquí ver cómo va a ser el siguiente de otro satélite ¿vale? te permite como dos escenarios este es el de preview y este es el de view final ¿de acuerdo? y en este de appearance lo que tiene es volverte al submenú de opciones de lo que son la apariencia del mapa en cuanto a formato colores etcétera ¿vale? y no tiene mucho más truco favoritos pues esto es la misma forma de organizar las carpetas de grupos que hemos visto antes si os acordáis hemos hecho una de nuevos lanzamientos que te permite verlo o te puede permitir lanzar solo los pases para este satélite si hago esto aquí el preview me ha cogido en select solo los pases de este satélite que se llama VCCAA para mi posición para las próximas 24 horas ¿qué? oye a Weaver me dice muéstrame los pases de Weaver es la misma forma que hacer aquí en seleccionar coger Weaver ¿cuál dices? carokey etcétera ¿vale? es una forma son como atajos muy rápidos para poder seleccionar la vista de los distintos satélites que tengo agrupados si le doy a activos y le digo muéstrame los pases pues ahora está pasando el HO68 ¿vale? sobre mi QTH favoritos es una forma de encontrar como atajos muy rápidos para cambiar esta parte de aquí que es mucho más rápido porque son dos clics que aquí selecciona etcétera data files lo que te abre es los pases en base en base a los datos de keplerianos que hay en cada uno de los ficheros que te has bajado de Celestrack con lo cual la lista es mucho más grande es decir es una forma de organizar los favoritos no por tu selección de satélites sino por la selección que ha hecho Celestrack de los satélites que incluye en cada uno de los tipos de ficheros si digo a NASAVARE que es el de el AMSAT pues aquí tendría todos los pases de los satélites que están en nasavare.txt que son el 2F en estos momentos etcétera aquí la lista es pues perdón le he dado a lista y entonces no he cogido los del NASAVARE le he puesto otra vez a la lista anterior le doy NASAVARE esta es la lista de todos los satélites que tiene el fichero de telemetría de NASAVARE y si subo arriba del todo esfuerzo a verme los pases de todo lo que hay en el NASAVARE ojo que le puedo dar a uno por ejemplo al LO74 perfecto aquí voy a empezar a seguirlo este es el pase está ya acabando si veis aquí está acabando pero si me voy a home no tengo cajita de vale ya lo he cerrado ok entonces pase previsiones de pase la otra es lo que hablábamos antes yo puedo hacer que los pases se me graben automáticamente es decir la señal IQ que recibo para luego tratarla o si no le marcas el automático tú puedes iniciar y pararlo vale y por último ejemplo no tiene mucho truco vale es bastante sencillo alguien me puede preguntar Ale si podemos hacer el control del transverter para hacer digo SSB por ejemplo la respuesta es si a medias vale y si a medias porque si yo le doy a external radio si que es capaz de mandar la señal de transmisión por ejemplo el FO29 vale que lo tiene tenéis ahora la pantalla que está el programa de satélites a un lado y el receptor a otro de acuerdo entonces vamos a coger el caso que os decía del FO29 que desgraciadamente ya está pachucho y no funciona pero ¿cuál sería la situación? el FO29 transmite en 144 y baja en 432 en SSB si tenéis un monitor pequeño o tenéis una lista de satélites muy grande lo que va a ocurrir es que toda la lista de los satélites que veíamos antes que es esta de aquí vale que antes aparecía como una cinta arriba se te comprime y te aparece un punto si te aparece el punto simplemente le das al punto te abre la lista y aquí está el FO29 lo marcas y luego dices carren y te abre las opciones si vamos a organización vemos que el FO29 recibe en 435 850 frecuencia central de acuerdo el modo es USB y la transmisión está en 145 950 y el modo es LSB esa es una de las cosas que me ha salido que debe estar en otro lado escondido esto hay que corregirlo porque viene un error y estaría transmitiendo porque esta es una invertida espérate edit a ver donde se ha metido ahora y ahora tengo que coger aquí LSB ok y aceptar ahora ya estaría correctamente igual que y si lo pongo en marcha el receptor pues el logo lo tengo muy bajo esto se ha podido quedar pillado no es la primera vez ni va a ser la última que os pase esto fijaros en este lado derecho tengo el SNR console de acuerdo en el lado izquierdo tengo la ventana del programa de control de satélites como os decía en el caso del FO29 yo recibo en la frecuencia central de banda lateral de 850 y transmito en 145 950 como es un satélite de banda lateral puedo moverme en frecuencia y yo aquí puedo cambiar la frecuencia y no hay ningún problema puedo buscar una estación lo que no funciona bien es la comunicación con la radio y que funcione al revés es decir aquí para conectar con la radio y utilizar el módulo external radio como vimos el otro día le damos a start y si no se rompe vale yo tengo puesto el OmniRig de hecho lo tengo puesto en 144 entonces RIG1 VFO tengo que sintonizar en la radio la correspondiente frecuencia perdón tengo que poner aquí TX vale ¿qué es lo que he hecho? tengo en SSB recepción se me ha puesto el receptor SDR en transmisión le doy al transmisor y le manda la frecuencia a la radio con lo cual si yo lo muevo aquí aquí me va a recalcular el Doppler perdón le doy Doppler tienes que darle al botón Doppler ¿de acuerdo? a medida que yo le voy dando aquí puede recalcularlo pero a la radio no funciona bien y no lo manda vale entonces este módulo está ahí pero para hacer o utilizar si veis los números si que lee la frecuencia de la radio ¿de acuerdo? pero lo que no modifica es mi frecuencia de recepción ¿vale? no se mueve esta señal de aquí ¿de acuerdo? entonces no lo he probado muy intensamente pero él dice que es un área de mejora futura que todavía no ha mejorado entonces es más útil como receptor que no como transmisor si queréis utilizarlo como receptor para como receptor SDR para satélites y transmitir con un transceiver es más fácil conectar el SDR console con el SATPC32 de forma que controle el receptor a través del SDR console y el transmisor a través del equipo eso más que explicarlo prepararé si alguien tiene interés un pequeño pdf para ver cómo hace funcionar ¿vale? lo que os quería explicar era las diferencias que hay sobre todo en cuando utilizas esos programas el hecho de utilizar el modo white FM para evitar cualquier tipo de recortes de frecuencia ¿vale? si no lo utilizáis y lo utilizáis en los otros modos es muy probable que nos funcione para packet APRS AFSK1200 no hay problema pero en todos los modos digitales 9600 white FM y 10 kHz de ancho de banda y funciona fenomenal en todo ¿vale? al menos en mi experiencia los programas que podéis utilizar como os he dicho son diversos pero el más habitual el que funciona muy bien para decodificar packet es el sound modem de del ucraniano lo voy a lanzar ahora y os voy a enseñar un poco muy rápidamente también cuáles las cosas que hay que ajustar que no son muchas ¿vale? a ver lo tengo aquí todo en telemetría el high speed sound modem ¿vale? cierro este este es el que más uso ¿vale? porque me permite un montón de modos lo primero que has de hacer en este programa cuando lo lanzas es determinar cuáles son los dispositivos y con esto lo que haces es decidir qué cable de audio estás utilizando el output device es porque también sirve para transmitir obviamente este es un modem como una TNF antigua pero muy chula porque tiene muchos modos de decodificación tienes la entrada que yo estoy utilizando el cable output porque viene desde la radio hasta aquí ¿de acuerdo? y como output device he puesto los altavoces porque no lo uso para transmitir luego el sample rate mantener lo que viene por defecto que es 48.000 por eso os decía que el cable a ser posible pongáis el cable a 96.000 samples porque así tienes más espacio si el ordenador no os lo aguanta pues ponéis 48 pero nunca lo pongáis ni a 44 100 ni a menos porque si no el sound modem no funciona bien ¿vale? si es que no funciona y luego por el otro lado podéis si no vais a utilizar la transmisión pues no hace falta tratar ninguno de estos ¿vale? y luego aquí si no vais a utilizar la transmisión pues no hay que seleccionar el PTT aquí tienes dos opciones porque el sound modem una de las cosas chulas que tiene es que todos los datos que recibe las tramas que recibe de packet en formato keys que es el formato de los 80 la gente que andábamos por aquí haciendo packet radio en los 80 era una forma de mandar simplemente los datos empaquetados los manda por TCP IP a un puerto interno que es el puerto perdón a una dirección interna que es el localhost por el puerto 8100 eso es útil porque luego hay software como el de K3W Nancy que lee esa información y lo convierte en datos para que lo podamos ver en la telemetría ¿vale? esto es en cuanto a devices aquí seleccionar el modo y luego en modems te abre los distintos modems cada uno de ellos tiene una serie de características ahora tienes FSK esos son todos los modems que tienes en el high speed FSK formato GR3 RUH a 19200 a 4800 a 9600 los de la USAD los de LOMES muchos de estos satélites ya han desaparecido ¿vale? en los más utilizados por ejemplo para los CAS es el FSK a 4800 para los XW el FSK a 9600 incluso a 19200 en algunos casos ¿vale? el resto yo lo dejo siempre por defecto esto si quieres transmitir al final son todos los ajustes de una TNC como las que había físicas la Cantronics las las TNCs de la TNC2 etc. ¿vale? son los mismos ajustes si os fijáis aquí yo tengo puesto el White FM ¿vale? y aquí estoy viendo el espectrograma simplemente quería mostraros eso yo puedo subir aquí el audio la salida y entonces vais a tener más bufido y aquí está más guapo si lo cambio en Arrow Band fijaros lo que pasa todo este trozo de aquí voy a subirlo más para que se vea más contrastado ¿vale? estoy con 12 kHz aquí lo veis no, no lo veis porque yo le he quitado el sonido si os fijáis aquí ¿vale? todo este trozo no está recibiendo señal y el packet requiere que vaya todo por eso utilizar siempre White FM para transmitir datos en audio desde el SR console a los programas de codificadores ¿vale? esto es lo que os quería comentar para poder recibir esto pero lo mismo vale para los programas de codificadores que ya estos serían para los chinos fundamentalmente y todos esos que mandan packet el Quetzal etcétera todos los que utilizan modos de packet de modos de packet pero para los programas para los AO73 para los el 91 etcétera hay programas específicos desarrollados por AMSAT US o por los que os enseñaba antes que es estos de aquí que son los dashboards que han desarrollado los de AMSAT UK ¿vale? por ejemplo el que vamos a ver ahora el AMSAT 73 utiliza un dashboard distinto el programa es el mismo lo único que tiene codificaciones distintas dentro a ver chat si dime High Speed Modem es de pago no el High Speed Modem es gratuito todos los programas que yo estoy indicando son gratuitos ¿vale? eso sí piden una donación yo creo que de vez en cuando pues dado que la gente es eco chale 4 tango radio Luis son gratuitos todos estos programas son gratis en algunos casos tienen un botón de donación pues le puedes dar una donación si así lo consideras conveniente ¿vale? el otro programa como yo os decía toda la saga esta de los Funcubeo tiene la misma estructura yo los tengo aquí montados en os sugiero que si hacéis esto os organizáis un poco o te puedes volver loco este es el 97 el 73 todos tienen la misma la misma pinta ¿vale? todos los dashboards seguro que los habéis visto si habéis jugado con ellos son todos iguales en el sentido de la configuración de la pantalla y los mismos menús en file tienes los settings que has de guardar el input device nuevamente si estáis conectándolo con el SDR console la salida será por cable input y la llegada a este programa por cable output lo mantenéis lo salváis y ya está conectado y luego tal como lo arrancáis capture captura desde el soundcard y automáticamente esto ya se pone a escanear cuando pase el 73 luego lo vemos en salida porque automáticamente lo caza y empieza a coger las tramas en el caso de los del Fox el programa es diferente este es un poco más es más interesante bueno cada uno tiene su tecnología ¿vale? no voy a a defender uno y otro en este has de utilizar este te permite utilizar el RT el SNR directamente sin usar el SDR console cosa que está bien si lo quieres utilizar también independientemente del SDR console este puede pasar las tramas IQ directamente del RTL al programa para decodificar la telemetría pero solo funciona con el RTL SDR que yo haya conseguido hasta ahora me refiero estoy mirando a ver si hay alguna swap o algo por el estilo para que funcione con otros SDRs ¿vale? pero si no le metes el audio y entonces y aquí le dices perdón ¿dónde está? audio perdón el botón audio es que estaba puesto en IQ entonces seleccionas el audio de entrada y dices audio start y como está recibiendo del otro aquí tienes el el iDiagram y luego la señal cuando recibe una señal del lado 73 aquí se ve perfectamente los unos y los ceros o los tonos de uno y los tonos de cero y aquí se ve el diagrama de ojo para determinar cuál es la relación señal-ruido ¿vale? este utiliza un modo de información todos estos satélites donde transmiten la telematría por el sistema de UV en donde el audio de la telemetría o los tonos de la telemetría están por debajo de la frecuencia que se utiliza para modular en FM de hecho vas escuchando los QSOs podrías hacer QSO perfectamente y con el SDR con Sol más este programa ir demodulando la telemetría que ocurre en ese pase ¿vale? porque utiliza los 200 Hz primero repito siempre el SDR con Sol en White FM lo digo porque esto os puede ahorrar muchas frustraciones simplemente por no mirar ¿vale? estos son los más habituales luego si deseáis yo una de las cosas que hago para probar los modems y sobre todo los ajustes es intentar cazar alguno de estos más raros por ejemplo el QVB porque hay algunos que no transmiten el flujo de datos permanentemente sino que mandan tramas pues una vez al minuto etcétera ¿vale? para identificar fundamentalmente qué tal me rinden las antenas etcétera para ir jugando al final esto es entretenerse como bien sabéis la mayoría estos dos programas que os he enseñado el Fox Telemetry y los Dashboards son para los satélites que han diseñado ellos el resto necesitas utilizar el Sound Modem el High Speed Sound Modem fundamentalmente porque son los de 9600 y 4800 y después un software que capture esas tramas y te haga las gráficas ¿vale? en ese sentido que estoy haciendo tiempo vamos a ver donde tenemos el 73 el 73 nos faltan 11 minutos ¿vale? para que lo veáis en directo una vez si lo habéis hecho seguro todo más de una vez y de paso aprovecharemos con el 73 para graficar la historia y ver qué cosas se pueden hacer ¿vale? como os decía uno de los aspectos que puedes utilizar cuando decodificas en packet ¿de acuerdo? no tenemos ahora aquí ninguno a mano es que tú recibes con el Sound Modem que se me ha debido quedar aquí ¿vale? como no lo he cerrado se ha quedado guardado para luego ¿vale? y esto manda los datos que decodifica por un enlace TCPIP a algún sitio necesitas tener algún sitio que lo recoja ¿vale? el programa que yo uso es uno de DK3 Whisky Nancy que se llama Telemetry Forwarder que lo que hace es mandar además la telemetría a un servidor de SoundCloud ¿vale? voy a hacer una cosa porque va a ser más rápido que yo lo busqué aquí el Telemetry Forwarder tiene varios ¿vale? tienes el Online Keys que también lo he probado pero a veces el Telemetry Forwarder es el más fácil de de montar de alguna manera este lo que hace es la radio recibe la señal este programa decodifica los tramas de packet y se convierte esto en una fiesta de símbolos extrañísimos pero lo convierte en una trama keys este recibe la trama keys la manda y además te hace un fichero ¿vale? un fichero que dependiendo de la cabecera de la trama de packet que recibe sabe que satélite es y te lo dice aquí y en base a eso se organiza un fichero un fichero de datos plano con un montón de datos de los que ha recibido de Telemetry y te genera estos ficheros que tenéis aquí esto es un ejemplo ¿vale? estos son ficheros del pasado me refiero estos son del 28 de abril del 9 de mayo este es un pase del CAS A si yo lo abro pues un montón de datos hexadecimales que no van a ningún lado ¿vale? pero si yo cojo el decodificador que me bajé de 3 Whisky Nancy para el CAS AB ¿vale? cógese el AB X este yo puedo coger un fichero de telemetría obrer el keysfile si está bien vale el CAS A este es el último abrir y me lee todos los datos y aquí tengo recibidos 125 paquetes de datos y puedo ir viendo el voltaje que no varía el packet count una de las cosas que me va a variar es como va variando a lo largo del tiempo ¿vale? el control automático de ganancia del receptor es decir cuanto el control automático que ha subido no hay mucha gente transmitiendo aquí está bajando es para curiosear me refiero cuáles son las telemetrías y si te gusta mucho la decodificación telemetría te puedes enredar en que luego esto lo puedes salvar como fichero CSV y coger el Excel otra vez y ponerte a pasarte horas ahí haciendo matemáticas en vez de hacer radio este es el conjunto quizás haga un pequeño tutorial de cómo conectarlos porque es un poco enredoso en el sentido de la configuración pero bueno si seguís las instrucciones que vienen en los programas es bastante exacto ¿vale? este no tiene muchas cosas al final no es más que hacer gráficas de datos transmitidos por el satélite los otros te lo hace el mismo programa en los Fox y en los Funcube vas viendo los datos como veremos después en el resto que llegan los datos por paque pues que hay que utilizar programas auxiliares de Catrice Whisky Nancy Eric tiene bueno es para mí el best in class en esta historia me refiero ya ha desarrollado un montón de programitas muy pequeños para leer las distintas telemetrías ¿vale? vamos a cerrar esto eso sí aunque tenga todos abiertos utilizando el cable os puedo insistir funcionan todos ¿vale? preguntas hasta ahora sobre el módulo de satélites etcétera yo los todos los satélites que he creado hasta ahora más o menos que son un total aquí que son como 30 los verificaré primero que están bien no sea que comparta cosas que están mal hechas ¿vale? pero os mandaré los ficheros XML y donde hay que instalarlos en vuestro ordenador para ahorraros el trabajo ¿vale? si eso ayuda eso sí una cosa que que es importante cuando utilicéis los RTLSDR ¿vale? tenemos que calibrar bien el RTLSDR que tenemos porque en recepción voy aquí a radioconfiguración si os acordáis cuando instalas un RTLSDR dependiendo de la calidad del mismo el oscilador local puede tener una deriva mayor o menor sobre su frecuencia real con lo cual la frecuencia que tú estás leyendo aquí en el receptor no es necesariamente la real que estás viendo aunque te ponga una cosa con lo cual has de ajustarlo el otro día pasó a Itor a través del grupo un par de programas muy útiles ¿vale? uno que se llama RTL Cal que son en 32 bits de hace algún tiempo que te permite calibrar un RTLSDR solo los RTLSDR basados en el 820 independientemente del sintonizador siempre y cuando sintonice hasta 900 MHz porque utiliza como frecuencia patrón los transmisores de GSM ¿vale? él puso en la web y es una web no me acuerdo ahora de quién es pero funciona francamente bien ¿vale? no nos va a dar tiempo ahora digo que solo los RTL que lleguen a 900 porque yo tengo uno de estos que utilicé uno que son de Conceptronic que eran para televisión pero que a partir de 860 MHz ya no escucha nada o sea eso de que llega a 1700 no llega ¿vale? entonces este RTL que tengo que es como el que he mostrado al principio me parece que ha sido Miguel o Ignacio estos tienen un TCXO y más o menos esos plateados tienen en mi caso lo miré eran 2 ppm abajo ¿vale? pero si tiene mucho error como algunos otros que yo tengo tienen 30 ppm tú aunque metas en el satélite la frecuencia central por ejemplo de telegrafía y le pones el modo de telegrafía le pones activar y automáticamente está en otro sitio y puede ser un error de tu receptor porque no lo tengas bien calibrado así es que mi recomendación es que todos los RTL SDR que conectéis al SDR console los calibréis ¿vale? utilizando una frecuencia patrón o utilizando este programa si alguien tiene interés luego le pondré los enlaces cuando ponga el vídeo que es un ejecutable muy sencillo y con el comando de DOS pues sigues un paro tres de instrucciones y puedes calibrar te dice el error que tú tienes tu RTL en función del tiempo que lleves encendido y la temperatura que tiene que como sabéis también cambia ¿vale? pero bueno el punto de aquí que yo quería hacer es la importancia de calibrar el oscilador del receptor para estar seguro que la frecuencia que recibes es la correcta bien alguna otra pregunta porque podremos estar aquí alguien quiere oye pues enséñame un momento el sound modem enseña cómo haríamos esto este Alex ¿qué antenas sueles utilizar para satélite? o sea ¿qué antenas tienes tú puestas? para satélite yo ahora con el RTLSR que estoy utilizando el otro día he montado dos QFH que hice yo que están hechas con varilla de aluminio y con tubo de aluminio la idea original de Antonio de 4 Lima Eco que vi cómo lo hizo entonces yo la repliqué una para 432 y otra para 144 esas antenas están puestas en el jardín de mi casa que está al lado del edificio de la casa con lo cual por el norte todo lo que me entra por el norte pues se empieza a escucharlo mal y lo otro es que las dos tienen cada uno un amplificador un previo de los que venden en kit de Downish Microwave a mí si hay un kit para algo prefiero hacer el kit que no comprar el mueble por eso todo lo que hay detrás es de Ikea es decir porque es barato obviamente son dos amplificadores y luego los he metido con un duplexor y tengo un montón de cable hasta aquí mi idea es ponerlo todo eso en una caja con un RTLSR que es el que estoy utilizando y una Raspberry Pi fuera y luego traer los datos por red porque lo puedes manejar igual y luego los otros que tengo para hacer fonía son 2x4 orientables también con amplificadores como estoy metido en un hoyo pues para maximizar la señal que consigo necesito poner previos y eso sí que hice la prueba lo digo por si hice la prueba de poner las dos antenas con el duplexor y después de eso un ampli de estos de los chinos de 4 hasta de 50 gigas hasta 4 gigahercios y podía sintonizar todo en una sola banda pero tenía la cobertura hasta 4 gigas todo metido en el mismo sitio los amplificadores los amplificadores antes y como ya habéis visto mi situación de interferencias en V es bastante lamentable pero bueno oye no me quejo por si acaso se me acaba esto es en V en U perdón que dependiendo y esto es el RTL que estoy utilizando por eso además lo tengo al máximo de ganancia a veces esto tampoco debería hacerlo pero bueno a 44 vamos a ver pero en 145 esto es una fiesta que aquí cada uno tiene sus sus dificultades entonces en 145 pues como digo yo si el satélite me cae por aquí en medio fantástico se me cae aquí calcula calcula yo Alex que tengo encima de mi casa 5 estaciones de radio de telefonía móvil vale 5 telefónica orans bueno todas que hay 5 y todavía consigo con filtros y tal hacer algo pero bueno en general lo que hago es remoto todo ya ya una finca y todo en remoto si no es imposible eso que tú tienes ahí yo pongo aquí un sdr y te se pone la barra azul aquí arriba no no tengo nada es todo es increíble pero bueno esto es tremendo mira y luego aquí yo creo que esto da para todo un tutorial y tal bueno ya tenemos al 73 venga vamos allá vale vale esto está empezando o sea que llega hasta donde llega está todo conectado sí bueno como os decía como no lo tengo ah perdón enable tracking y ahora le digo corren este de aquí vale ya lo tenemos aquí lo veis ahí y el 73 este es de los otros de los de estos de aquí tengo que ir a buscar el dashboard un segundito que lo tengo aquí tengo una carpeta ya para para cada uno ya ha pillado la primera joder de verdad que tengo ahí el pulso vale estamos aproximadamente en elevación ahora está bien porque viene por el sur y por el sur no tengo nada por eso llega la señal guay cuando llegue al norte veréis como esto empieza a perderse vale pero este es un este es un sistema de telemetría bastante eficaz diría yo de los más eficaces porque llevamos ya capturados tres vale y entonces aquí tienes en real time estos son los datos es decir la temperatura si le doy luego aquí a temperatura pues te dice los datos y la temperatura está siendo estable vale antena temperature cada vez que reciba un dato va a ir añadiendo la gráfica estos son bastante chulos vale y a veces transmiten mensajes ah sí este también te manda mensajes bolco de tu favor un bosquito madre de Dios lo han rebooted hace poco este es un mensaje de ahora lo hemos recibido hace un poquito vale yo os quería decir y por último ya cómo utilizar la historia esta que os he dicho antes del historial vale y aquí lanzo un a ver a ver si lo conseguimos hacer el historial es este lo voy a colocar aquí para que no moleste vamos a poner aquí abajo vale lo veis ahora ¿no? esta gráfica me da una rayita blanca por abajo y luego y luego la señal y cada vez que hace pip es el máximo vale disculpad esto me permite ver por ejemplo cuando estoy ajustando una señal pues mover la antena al máximo de señal otra de las cosas que permite esta cifra blanca es el cálculo que hace de la base de ruido el programa y tiene una metodología concreta el amigo Simon vale y la otra es la señal la potencia con la que yo estoy recibiendo se permite después sacar esto en un fichero CSV y por ejemplo una cosa muy chorra es aquí con un poquito de entretenimiento yo voy a intentar medir cuál es el diagrama de radiación de mis QFH vale en base a recibir un satélite del que sé su distancia en cada pase porque lo podemos determinar en base al pase etc tener en cuenta ese factor y ver qué es lo que sale porque yo con esto puedo hacer una gráfica perfectamente de cuál es la variación de la señal la otra es en el caso del QO100 una de las esto no es invento mío me refiero a todos los que trabajan en microondas saben muchísimo más que yo de este aspecto vale pero una de las formas de ajustar los sistemas de reducción en microondas es medir el ruido solar y medir el ruido lunar vale si tienes una parábola orientable como la de pues toda la gente que trabaja así que tiene muchas cosas de microondas fantástico si la tienes fija con el QO100 también lo puedes hacer pero sólo cuando los días y las horas en las que pase por delante vale en el caso del sol ocurre dos veces al año para cada uno en el caso de la luna pasa más veces vale entonces es un entretenimiento bastante que te lleva un paro tres de horas pero para ver cuán bien orientada tienes tu antena parabólica al satélite es buscar el día y la hora y hay programas para hacerlo ya si queréis si alguien tiene interés se lo puedo enviar para determinar la hora en la que el sol va a estar justamente alineado entre donde está el satélite el sol el satélite y tu estación hacia donde está la parábola y te permite ver la evolución del ruido solar sobre tu parábola y te pueden salir cosas pues creo que como mínimo curiosas que piensas que no son pero las puedes medir perfectamente ahora yo creo que tengo aquí un documento que hice en su momento sobre el pase del sol yo lo que hice fue me bajé con el medida te da una tabla como esta que estáis viendo aquí que está en CSV y luego has de manipular los datos manipulares tratar los datos o manipularlos para conseguir una medida de la variación del ruido a ver si está vale esta aquí se ve yo lo que hice fue esperar voy a parar un momento es que si paro el audio del otro nos quedamos sin señal vale lo que hice fue los datos de el noise vale y ves como el suelo de ruido cambia en función de la hora este es en el momento en que el sol estaba ajustado justo en el centro del beam de mi parábola y una de las cosas que puedes hacer es ver a qué hora es esto y a qué hora debería ser y la diferencia te dice el error en el que tienes apuntada la parábola para el satélite bueno una aplicación del history por ejemplo vale simplemente para que veáis que tiene esta opción que no todos los programas lo tienen y este te permite sacar los datos vale de formato CSV cuando le das al botón te puede grabar una hora o más horas aquí tiene varias velocidades estas velocidades cambian pero es la velocidad gráfica si yo le pongo fast va a ir más rápido aquí pero el fichero que genera siempre es el mismo y tiene un dato cada 50 milisegundos o sea que como grabes tres horas calcular la cantidad de líneas que os va a mandar vale pero es muy útil para hacer cosas como la que os he enseñado de medir el ruido solar medir el ruido lunar por ejemplo si tienes una antena omnidireccional buscar un pase por ejemplo del satélite meteorológico grabar todo el pase guardas el fichero y luego hay que dedicarse un rato a hacer manejarse con el Excel pero bueno ese es uno de los challenges que me he puesto a mí mismo para los próximos días a ver si consigo los datos y veo cómo es la ganancia de la antena en la situación en la que está vale a ver si sobre todo lo que estoy buscando es que tenga nulos en determinadas posiciones y nada más por mi parte con esto doy por finalizado la fiesta del SDR console aquí si veis tenemos otro satélite que debe ser el otro este es este no lo tenemos aquí controlado porque no está en la lista pero esto que va haciendo por ahí esto tiene pinta es un XW de esos que anda ya perdido y manda la señal en un lado no es esta señal de aquí sino esta que estoy poniendo por aquí así descubrí yo los Osmocom ¿ves? chau ¿verdad? chau